Hola que tal amigos, les presentamos en esta oportunidad el pHmetro multifunción 7 en 1 Este modelo mide TDS, electroconductividad, pH, concentración de sal, gravedad específica, ORP y temperatura 7 en 1, modelo Bluetooth, que se puede emparejar con el celular Viene con su manual de usuario, ese manual lo puedes cargar debajo del vídeo, va a haber un enlace para que descargue el manual en PDF Ok, ahí está, viene el manual Vienen los buffers para calibración Aquí en el vídeo podrá ver también una etiqueta para que aprenda cómo calibrar un pHmetro con los buffers Ok, viene con los buffers nivel 4, pH 4, 6.86, 9.18 Ese quiere decir la calibración automática en 3 puntos Estos también vienen de forma adicional la calibración, pero eso no, es demasiados buffers Ok, eso es lo más general, lo más común Ok, acá también el equipo, veamos Este equipo requiere de baterías, de 3 baterías LR44, modelo botón Como podrás ver acá El equipo usualmente no viene con la batería incluida Ok LR44 tipo botón Acá veamos el electrodo Ahí están todos los electrodos Para la medición Ok Veamos cómo funciona con el celular para que pueda ver los datos a través del celular Ok Vamos a descargar el aplicativo Aquí en el manual nos indica El aplicativo se llama Gingmic Pero si ustedes lo buscan en Play Store no lo van a poder encontrar Tienen que escanear el QR según corresponda Si es que es para Android este QR, si es que es para iOS El que sigue Ok Vamos a escanear el QR en este caso para Android Veamos Android Aquí está Vamos a abrir Dice Desea volver a descargar el archivo Bueno, yo ya lo he descargado Lo voy a poner Volver a descargar Se va a descargar aquí en el aplicativo Ok Y una vez que está descargado Vamos al aplicativo Una vez descargado el aplicativo abrimos Y tener en cuenta que aquí en el pHmetro Debemos de Una vez encendido Debemos de presionar Por unos 3 segundos De tal manera que aparezca En la pantalla Que aparezca el símbolo de Bluetooth No sé si es que se puede aparecer acá El símbolo de Bluetooth Ok En este caso ya Como ya hemos estado usando este equipo Aparece Si es que no aparece Debe presionar El botón on off Debe presionarlo por 3 segundos Ok Y ya debería aparecer Una vez que aparece El Bluetooth Acá aparece desconectado Ok Desconectado Vamos a Bluetooth Vamos a encender el Bluetooth Y más ajustes Aquí tenemos El Bluetooth El nombre del Bluetooth Del equipo Se llama BLC600 Vinculamos Y de esa manera ya está Ya está guardado Ok Ok Entonces ya se sincronizó Con el Con el aplicativo Ok En este caso ya está sincronizado Con el aplicativo Como podrán ver acá El pH Que muestra aquí En el pHímetro Es 7.28 Cuando cambia También cambia acá En la pantalla Automáticamente 7.46 7.49 Ok Seguimos con Las otras mediciones En este caso De la electroconductividad 2.330 Aquí en el pHímetro Y también en la pantalla Y así Las siguientes lecturas ¿No? La concentración de sal 0.11% Gravela específica 1 166 mv Y el pH Ok Entonces Veamos Por ejemplo El pH De De una gaseosa Ahí está El pH de la gaseosa Es 3. De esa gaseosa Es 3.44 Ok Y todos los demás valores Aparecen automáticamente En la pantalla Este es el indicador De la batería 100% Y aquí Lo que dice Backlight Quiere decir La luz De fondo Se enciende Apaga Enciende Apaga Ok Ahora Si deseamos guardar Esta medición Lo guardamos Ok ¿Para qué? Para luego Ver Las mediciones Que he guardado Todas estas mediciones Ya he ido guardando Estas mediciones Las puede compartir Por ejemplo Mediante un correo Se comparte En formato Excel Ok Vamos a ver En Excel Cómo se guarda Acá hemos Hemos abierto El Excel De las mediciones Y de esa forma Va guardando El modelo Del equipo La fecha Y los valores Según corresponda TDS Sal TH Ok Y todos los demás valores Que corresponden Según el modelo Ok Es así De práctico Este Ok Eso sería todo Muchas gracias por su atención Y suscríbase A nuestro canal